hola a todos bienvenidos a mi canal y hoy os voy a hablar de señales de que dios habla contigo bueno dios quién es dios en primer lugar podemos hablando en plan llano sin ser demasiado metafísicos es un bueno es puede ser un concepto es una idea una creencia que puede ser subjetivos a que es digamos que es el gran misterio no entonces sería difícil así decir hablo con dios no o sea depende lo que tú entiendas por dios también no yo bueno pues yo yo creo por deducción no porque entiendo de que o sea hay algo como que me dice que hay algo más no porque como que tiene es un orden no un orden más de mayor inteligencia no y bueno evidentemente esto no deja de ser una cuestión en cierta medida subjetivo pero no pero no porque de alguna manera la espiritualidad está dentro de nosotros el misterio de la vida pues está ahí o sea lo queramos o no queramos entonces claro si tú solamente vives muy metido en tu tu entorno digamos vida física no de lo bueno como un digamos sin tomar conciencia pues evidente a lo mejor ni siquiera piensas en ello no pero para aquel que se pregunta de todas maneras existe esta digamos esta posibilidad de entender que dios nos habla no de alguna manera al margen de lo que tú le quieras llamar dios yo para mí a nivel científico yo diría que dios es el campo de las infinitas posibilidades es el el todo y también pues lo que yo sí creo sobre todo es sobre todo es que existe pues un orden no un orden unos principios cósmicos no que por qué y para qué pues pues parte muchas veces de una cuestión subjetiva de ahí es muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo aunque de alguna manera en nuestro interior algo nos dice que aunque le pongamos diferentes nombres diferentes colores diferentes variedades de descripciones al final todos de alguna manera sabemos a lo que nos referimos llámalo como quieras bueno pues yo os voy a dar unas señales que yo creo que pueden ser significativas para entender de que tenemos este contacto no un contacto espiritual bueno la primera señal bueno antes de nada muchas gracias para todo aquel que está viendo este vídeo el que quiera suscribirse si no lo has hecho suscríbete ya dale a la campanita para bueno notificaciones también os voy a dejar bueno pues en la descripción pues tengo un diario de gratitud como digamos un para que tú realmente puedas practicar la gratitud todos los días y te ayuda a manifestar pero bueno ahora mismo lo que os voy a decir son cinco señales que entiendo que de una manera sencilla sin complicarla demasiado sin utilizar una terminología demasiado elevada algo que pueda valer a todo el mundo no o sea al margen de lo que tú entiendas por dios si eres porque una cosa también os digo no es lo mismo ser creyente o ser espiritual que ser religioso para nada son cosas diferentes tú puedes ser religioso y a lo mejor lo que estás es en la forma nada más pero no estás en el contenido para mí evidentemente lo más importante es el contenido o sea tus valores tu forma de digamos de comportarte con el prójimo los principios la ética bueno pues eso yo creo que es todavía más importante que tú que tu propia creencia sobre algo concreto no eso todavía es mucho más importante bueno entonces qué porque también os digo también a veces mucha mucha a veces caigo en discusiones con mucha gente dice no es que si yo no creo nada yo soy ateo pero luego les gusta pues hacer yoga o les gusta hablar de espiritualidad o buscar un sentido para mí es que eso es una solamente es una cosa es una falacia del ego no o sea es hablar de de la superficie hablar de nombres hablar de poner categorías cuando lo que en realidad hay que ver el significado ir a la fuente y el contenido y para mí dios pues eso dios es el contenido no y y en vez de digamos mirar tanto pues que yo soy de una religión yo soy de otra yo creo yo no creo lo que sí está claro es que vivimos en este universo con unos principios que de alguna manera todos los sentimos lo sabemos y eso es lo más importante no el respeto y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo empezando claro por ti primero que amarse a uno mismo y de ahí pues viene va a venir el todo lo demás bueno entonces hoy os voy a hablar de cinco señales que yo creo que pueden ser indicativas de que dios te habla o lo que tú le llames dios no esa energía superior en el con la que digamos la que procedemos de esa esa conciencia de unidad no la primera señal yo diría es una sensación de de intuición como pues hay algo que te lo dice es como una una guía interna como una brújula interna que que está ahí dentro de ti no bueno pues eso yo creo que casi lo tenemos todos pero que que puede ser muy fuerte también no entonces es como una sensación eso de de una intuición muy grande algo un sentimiento una emoción una conexión que te hace sentirte unido a esta conciencia de unidad el segundo punto es el de la sincronicidad cuando te ocurren sincronicidades que están alienadas con tu propósito eso también es digamos otro otra señal que de las que habla acá es gustavión que pueden que pueden ser indicadores de que existe algo más de que algo que no lo podemos comprender desde la lógica por decirlo así luego tercer punto una tercera señal que podría ser también que me parece interesante es cuando cuando tú has orado cuando has pedido pues sientes como que hay una que hay un efecto esa oración que con una que recibes una respuesta no cuando has conectado has pedido has orado has intentado manifestar y realmente hablarle pues tú sientes que ha habido una respuesta que de alguna manera ocurren cosas que son señales que están en coherencia con tu oración bueno pues eso eso también podría ser una señal que te da esta esta que te apoya esta idea de esa guía interna no que todos en realidad tenemos el cuarto punto es sientes porque esto se trata mucho de la fe de creer pues sientes una enorme convicción espiritual que te da una inmensa paz como que no vas en contra de nada que por decirlo así fluyes en la conciencia de unidad sientes que todo está interconectado interrelacionado bueno pues para mí esta es una señal buenísima cuando sientes que estás en un estado de flow no de hay una convicción una seguridad dentro de ti porque te sientes que estás unido al todo no yo creo que estás quizá la más significativa porque es como una seguridad interna de que sea lo que sea se haga su voluntad no y que estás protegido que está que formas parte de esa conciencia de unidad y que todo tiene una correlación un sentido no y eso te va a dar una enorme paz yo creo que si soy sincera yo creo que no hay ni medicina ni psicología ni no hay nada que pueda suplir a este esta convicción de paz de flow de de fluir con el universo de sentirte uno con el todo con la conciencia de unidad cuando llegas a ese punto yo creo que es la sanación y luego ya el quinto punto también que podría ser una señal o yo estoy hablando desde por supuesto estoy hablando desde esto digamos por decirlo así es como una tertulia una charla que estoy haciendo evidentemente vosotros podéis decir vuestras opiniones ya os digo ya lo dije desde principio bueno y el quinto punto es que a veces sientes que las personas son como un portero como que vienen a tienen como una como una misión no entonces tú dices bueno es que se ha portado muy mal conmigo me ha hecho esto me ha hecho lo otro pero cuando ya se te ha pasado la rabia al malestar o todo esto realmente te das cuenta que tiene un sentido que esa persona vino a ti para traerte algún mensaje no y que lo que ocurre afuera es un espejo de ti mismo no a través de las personas entonces realmente las personas a tu alrededor todas traen consigo un mensaje y cuando lo integras porque de eso se trata de integrarlo pues sientes esa conexión no esa conexión espiritual de la que estoy hablando bueno pues nada es espero que bueno si queréis lo repito la primera es la esa intuición esa guía interna esa brújula la segunda señal de la cosa estaba hablando es que veis que os ocurren sincronicidades como que las cosas van fluyendo y que se alían la una con la otra como que todo tiene un sentido tercera señal estoy hablando desde mi punto de vista de lo que yo pienso y lo que yo creo es sentir una respuesta a tu oración sientes que hay una correlación entre lo que tú has pedido lo que tú has solicitado lo que has orado por lo que has orado y sientes como que de repente hay señales que te dan esa respuesta no como una especie de incluso de una manera metafórica en plan parábola no por eso la biblia habla tanto en para parábola bueno eso es mi opinión y luego la la cuarta era la de pues sentir esa convicción de unión esa conciencia de unidad que que sientes que hay un flow que hay una un fluir con la vida y que y que te sientes conectado que todo está interconectado no que el mundo no está contra ti sino que sino que tú fluyes con el con el universo con el mundo con la creación y ya el quinto es que sientes también que la vida es un espejo que es un espejo de ti mismo que todo está que todo es una lección por aprender y la que estás aprendiendo incluso las personas y que incluso eres capaz de sacarle una lectura de aprendizaje a todo aquello incluso que en un principio podemos juzgar como como malo no o que va en contra de nuestra seguridad o de las leyes de la moral o el civismo lo que sea que todo de alguna manera tiene una correlación un sentido y que tu prójimo siempre te lleva un mensaje un mensaje divino un mensaje espiritual pues eso para elevar nuestra conciencia y espero que os haya gustado si es así un like y nos vemos chao